Pero aquí lo importante, gobernador, y lo que nos llama la atención, y aquí, obviamente, como parte afectada a Petróleos Mexicanos, se convierte en coadyuvante del Ministerio Público Federal, pudimos apreciar que en esta, la pipa que se encontraba al interior, es muy similar el logotipo que aparece aquí, a una razón social que se llama hidrogas, ahí la tienen en la imagen, esta era la pipa que estaba conectada, y pertenece a esta razón social. Posteriormente, podemos poner la imagen de la estación de carburación de gas que tenemos enfrente del kilómetro 588, efectivamente, como menciona el señor gobernador, el tratamiento de gas es muy especial, y si podemos ver los medios que estuvimos el día de ayer, la logística de la zona, era muy fácil ingresar a ese lugar, están las rodadas de los autotanques y salían hacia la vía. Es lo que ordinariamente ha venido ocurriendo, lo que nos estamos topando, en el municipio de Puebla, en San Martín Texmelucan, en Tepeaca, que van, se conectan al tubo, cargan y salen. Entonces, aquí lo que nos llama la atención, bueno, pues obviamente esto lo ponemos, lo hacemos del conocimiento aquí del Ministerio Público, de, pues, qué empresas más cuidado con las personas morales privadas que están permitiendo, o desconocemos qué pasó, qué pasa en este caso en particular, que está una pipa con esa razón social cargando, y fue lo que ocasionó el desastre, señor gobernador. Sí, lo que estoy respondiendo es a la pregunta del reportero, en el sentido de que hay varios lugares donde se almacena combustible de gas, no es posible, se cargan pipas, se cargan cilindros, pero no es como la gasolina, que se pueda llevar a un lugar donde hay albercas de gasolina, no, no es así. Comúnmente, esas fugas están asociadas a proveer, a cargar pipas de gaseras, y ahí sí tiene que ver Profeco, que tiene que inspeccionar, tiene que ver todas las dependencias relacionadas con la autorización de permisos de venta de combustibles. ¿Cuáles son, Javier? En este caso, efectivamente, como usted menciona, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad Ambiental, la ASEA, que son las autoridades administrativas. Hay investigaciones federales donde hay gaseras muy importantes, que hay indicios de que pueden estar cometiendo actos ilegales y que están resguardadas por la Sedena. Así es, General Mérida, ¿verdad? Sí, pero no va a dar. Así es. ¿Qué tiene que hacerse? Desde la opinión de nosotros, es una revisión metro a metro de todos los ductos que pasan por el Estado de Puebla, y poder asociarlos con la distribución, con prever, proveer de ese gas a las gaseras, y el traslado en las carreteras de las pipas, el traslado en las carreteras. En la investigación que ya se está haciendo, con todo el sistema de cámaras del gobierno del Estado, ya tenemos nosotros información de cuántas veces ha pasado por lugares de registro esa pipa. Sí, ya tenemos. Ya hay investigación de la empresa, ya hay investigación de las placas, tal parece que fueron expedidas o en Tlaxcala o en Tamaulipas. Todo ya está. Yo lo que les quiero decir es que vamos a tomar a fondo esto, y respecto de reubicar, es una decisión muy compleja, pero que tenemos que considerar. Tenemos que considerar. No hacemos ningún anuncio en este momento al respecto, no, no es el momento, pero tenemos que considerar todo esto. No puede repetirse una situación así.